Parece que no era una cita. Si la consolara, podría contarle lo que pensé que era un viaje romántico a Acapulco después de mi accidente. No me consuela. Ni siquiera cayó en que yo podría pensar que era una cita. No se opere. Lo que sea que le propone el Dr. Murphy seguro que ahora suena muy bien. Es que sabes lo que me propone. Usted quiere recuperar su antigua vida a cualquier precio. Yo ya he pasado por eso. El primer año después de perder la pierna, habría dado cualquier cosa por recuperarla. Pero ahora me gusta mi vida. Me gusta quien soy. De ese tiempo. De ese tiempo.